¡Hola gente! Bienvenidos a No Sabemos Nada de Donde, tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a esta reacción, slash review del primer trailer oficial de Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald, de esta segunda parte de esta historia que empezó en 2016, que es anterior a Harry Potter. Si ustedes han seguido el canal desde esa época, saben cuánto me gustó Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, los personajes, las criaturas, la mitología, todo como me gustó demasiado esa película. Entonces estoy súper emocionado aquí, ¿qué espero ver? Espero ver de nuevo a Grindelwald, espero ver a Dumbledore. Pues quiero ver qué está haciendo Jutlo con el personaje de Dumbledore, quiero saber qué va a pasar en esta película, que sabemos que va a tener como lugar en París, qué está pasando con Newt Scamander, qué está pasando con Grindelwald. Bueno, en general, todo. Quiero saber qué está pasando en esta película. Vamos a ver este trailer. A ver. A ver. I have some questions for you, Professor. This is a surprise. There's a rumor that Newt Scamander is headed to Paris. I know he's working under your orders. What do you have to say for yourself, Dumbledore? If you'd ever had the pleasure to teach him, you'd know Newt is not a great follower of orders. The time's coming, Newt. When you're gonna have to pick a side. Are you going somewhere? No. We're going somewhere. Jeez. I can't move against Grindelwald. It has to be you. Ok. 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 Calma. Calma. Estoy en la oficina. No puedo hacer tanto ruido. Pero bueno. Está genial. Bueno, empezamos con Hogwarts. Claramente. Ya sabíamos que vamos a volver a Hogwarts. Y además sí estamos hablando de Dumbledore. Estamos hablando de una época en la que él es profesor en Hogwarts. Lo cual quiere decir que teníamos que volver. Pero pues aquí nos hacen ya la presentación como tal. De Jude Law como albus Dumbledore. Lo cual me parece genial porque Jude Law es un gran actor. Y vemos que, no sé, tal vez este es el Ministerio de Magia que está llegando a investigar. O sea, quiero saber exactamente por qué están investigando a Newt Scamander. Porque en la película pasada veíamos que realmente el Scamander que es reconocido realmente es su hermano. Es Tisius Scamander que luchó en la guerra. O sea, es un héroe de guerra. Entonces, ¿por qué? Y cuando, o sea, cuando estábamos en Macuse en la película pasada. Y decían como, uy, este es Tisius Scamander. Y decían, no, es su hermano, es su hermano Newt. Todo el mundo como, ah, no, este no es el hermano chévere. Y de hecho, como que todo el mundo se burlaba de que él fuera solo. Y bueno, como todas estas cosas. Entonces, como que ahora, ¿por qué de repente el interés por el trabajo de Newt Scamander? O por las acciones de Newt Scamander por parte del Ministerio de Magia. Y probablemente también tenemos alguna gente de Macusa aquí. Tendrá que ver con el hecho de que, pues, de lo que vimos al final de la película anterior. Y fue esa especie de batalla que tuvo él con Grindelwald y todas estas cosas. Y la revelación de Grindelwald. Y bueno, sabemos que Grindelwald ahora está en la cárcel. Y aquí vemos un poco de eso. Y es que está atrapado. Pero pues sabemos que no va a durar mucho tiempo. Es Grindelwald de quien estamos hablando. Y es un mago que está prácticamente al nivel de Albus Dumbledore. Que es el mago más poderoso que existe. Y entonces, sí, que está en París. Que trabaja bajo sus órdenes. O sea, quiero ver esta relación entre Albus Dumbledore y Newt Scamander. Porque de verdad, desde la vez pasada nos estaban como haciendo unas pistas. De que Dumbledore tenía como un aprecio especial por Newt Scamander. Que no lo tenía nadie más. Y aquí es directo. Dumbledore le está diciendo. Yo no puedo actuar. Usted es mi agente directo. O sea, qué tanta confianza le tiene Dumbledore a Newt Scamander como para eso, ¿no? Esto también me parece interesante. Esto de Wizarding World. Porque, bueno, está el Wizarding World of Harry Potter en los parques de Florida. Pero pareciera que esta va a ser la marca que va a encompasar ahora todo. O sea, ya no va a ser la marca de Harry Potter como tal. Sino que ahora vamos a estar bajo la marca del Wizarding World. Entonces, como que Harry Potter entra dentro de eso. Animales Fantásticos entra dentro de eso. Y posibles otras propiedades que puedan desarrollarse de aquí a futuro. Entrarían bajo la marca del universo de Wizarding World. No de la marca de Harry Potter como tal. Pues porque para mí, solamente la primera película de Animales Fantásticos. Hubo fragmentos que sobrepasaron muchísimo. Ya el hecho de ser Harry Potter nada más. Y de hecho ya no había ninguna relación con Harry Potter estrictamente hablando. Entonces, como que conocer esto por la magia de Harry Potter. Pues no, no, no. Como que me parece que ya está mandado a recoger. Me parece genial que le estén creando su propia marca. Como a todo este universo que está creando J.K. Rowling. Aquí tenemos claramente como el, no sé, el juicio a Grindelwald. Digamos que esa es otra cosa que me tiene como un poco, no sé, quiero ver exactamente si aquí vamos a ver más a Grindelwald. ¿Cuál es la reinterpretación real de Johnny Depp de Grindelwald? Porque la vez pasada lo vimos bastante poquito hacia el final de la película. La revelación de que este agente de Macusa no era un agente de Macusa, sino que era Grindelwald. Y lo vimos simplemente al final. Y como que lo que vimos estuvo bastante bien, pero fue muy corto. Aquí sí vamos a ver realmente lo que es la interpretación de Grindelwald de una manera u otra. Entonces habrá que ver si es el buen Johnny Depp o si es el mal Johnny Depp. Pero tenemos aquí de nuevo a Katherine Waterson como Tina Goldstein, que fue uno de mis personajes favoritos de la primera película. También volvemos a ver a Jacob Kowalski, que es el no match que nos encontramos, que es el amigo de Newt. Pero no vemos en este momento a Queenie. No hemos visto todavía a Queenie, pero es que para hacer el primer tráiler ya hay cosas muy, muy, muy interesantes. Porque, bueno, digamos que al final de la primera película Kowalski había perdido las memorias de todo lo que había sucedido. Pero entonces Queenie llega a la panadería que él logra abrir. Y como que nosotros intuimos que él va a empezar a recordar algo, pero pues aquí como que ya es confirmación total de que él recuerda todo. Y esto me parece genial. ¿Vas a algún lugar? No, vamos a algún lugar. O sea, es que de verdad Kowalski es nosotros. Kowalski es el humano normal en medio de todo este universo fantástico y es como la representación de todos los que nos gustaría ser parte de este universo, pero que realmente sabemos que no se puede. Entonces aquí tenemos a Cridens como a Ezra Miller como Cridens, que digamos que no quedó tan claro para algunas personas durante la primera película, porque si no estoy mal, esa fue una escena que no quedó durante el corte final. Pero en el guión que lo sacaron como libro de la película, si había una escena en la que se volvía a ver como la reconstrucción de Cridens de una manera u otra a partir de ese pequeño fragmento del Obscurus que salió. Que salió, o sea, eso sí se vio en la película, veíamos después de todo lo que había sucedido ahí, todo lo de Grindelwald, toda esta cosa. Newt mirando hacia arriba este hueco que había quedado en la estación del metro y salía un pedacito de esta nube del Obscurus y ese era como lo que había sobrevivido de Cridens de una manera u otra. Pero aquí ya lo vemos en varias instancias, lo vemos aquí inicialmente y vemos como que tal vez él está ya en más control de sus poderes. Como que digamos que en la primera película fue un personaje que estaba como muy lleno de problemas interiores, tenía muchas cosas ahí, pero de pronto se ha estabilizado de una manera u otra. Ha encontrado como, no sé, no sé cómo decirlo, como que se ha reconciliado consigo mismo y de pronto ahora está aprendiendo a utilizar sus poderes. Porque además él es una criatura, por decirlo de una manera u otra, como única, porque sabemos que no hay casos de Obscurus que hayan sobrevivido más allá. Incluso, no me acuerdo, de los 14 años era una cosa así y él ya está mucho mayor. Entonces por eso era como la sorpresa y el potencial que había visto Grindelwald detrás de él. Ah, bueno, si vemos a Queenie, pero el potencial que había visto Grindelwald detrás de él, pues, o sea, como esta criatura que podía servirle a él en sus planes malvados que después, pues, le salió en contra porque, pues, porque sí, porque no. Tenemos aquí a Zoe Kravitz como Lita Lestrange que nos dijeron que tenía alguna relación con Newt durante la primera película porque él tenía una foto de ella. Miren esto, miren esto, o sea, y las criaturas, no nos han mostrado nada de las criaturas y las criaturas, o sea, tiene que haber un componente importante también de criaturas, pues, porque sigue siendo animales fantásticos. Y Newt Scamander sigue siendo el personaje principal y pues ya sabemos qué es lo que hace él y digamos que la primera película estuvo alrededor de él recuperando sus criaturas en Nueva York. Pero miren esta especie de dragón de algas y lo que vi es que miren esto, no, esta película de verdad, de verdad es una de mis más esperadas del año porque Animales Fantásticos, la primera fue una de mis películas favoritas del año en el que salió. Tenemos todo esto como, no sé, yo supongo que esta es como una especie de manera de los magos de integrarse de una manera u otra con el mundo de los moguls mediante estos espectáculos como medio circenses, medio todas estas cosas como para que no se note, la gente no note realmente que son magos, sino que crea que hay un artificio detrás de todo esto. Pero miren, 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 aquí tenemos a Credence, o sea, simplemente su apariencia ya, su apariencia es mucho mejor físicamente que como lo veíamos en la primera película. Pero, ah bueno, ok, digamos que inicialmente pensé que era, que de pronto él estaba ya aprendiendo a manejar algo de magia con una varita, pero aquí vemos que no es una varita, sino una varilla. Y que está como golpeando esto que, bueno, bueno, no, no, ni idea que puede ser ahí, pero, pero digamos que, o sea, es un truco interesante de montaje en el que nos muestran esto y luego nos muestran esta explosión como queriendo hacer creer que, que, que es el poder de Credence. Pero no, claramente no es el poder de Credence y no sé exactamente quién es el que está ahí de pie. Este, este reencuentro lo quiero ver definitivamente porque es que al final de la, de la primera película terminamos con ellos ahí como con un, un avance romántico, pero como que sí, como que no, como todas estas cosas. Eh, eh, los tres tals, que los tres tals son de mis criaturas favoritas, deja de coger, eh, cuando los revelaron fue increíble. Sí, esta vista de Grindelwald, o sea, como que la locura detrás de Grindelwald me parece muy interesante y digamos que en ese sentido tengo fe con que Johnny Depp lo esté haciendo bien y además, pues no sé, como que tiene la lección de muchas personas detrás de él, incluso el, el apoyo de J.K. Rowling, que también se metió en una polémica porque salió a defenderlo un poco después de todas estas acusaciones y todos estos eventos que sucedieron con su ex esposa, eh, con su ex esposa. A Amber Heard, que es la que está interpretando a, 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 a Mira, creo que es, que se llama en, bueno, la es la, el interés amoroso de Aquaman en, en, en el universo cinemático de DC, eh, pero, pero como que J.K. Rowling incluso se metió a defender a, 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 a Johnny Depp, entonces como que creo que tiene mucho, mucha fe detrás de esto. Y miren, miren esto, o sea, miren esto, este yo supongo que, que vendría siendo, eh, vendría siendo Tisius Scamander porque sabemos que va a aparecer, entonces, pues, se, se, o sea, genial. Es, es que hay muchas cosas en esta película que de verdad quiero ver. La relación entre los hermanos, ¿no? Porque como discutíamos un poco al comienzo, Tisius es el, es el héroe de guerra, Newt Scamander es como la oveja negra, como el que todo el mundo rechaza, pero quiero ver realmente cómo es la relación entre ellos dos. Si de pronto Tisius sabe que hay un potencial escondido y sabe las habilidades de verdad de su hermano, o si es una, o si es una, una relación, no sé, un poco más clichesúa, podríamos decirlo de una manera en la que, por ejemplo, vendría siendo como la relación de Percy, de Percy Weasley con sus hermanos. Y es que yo soy exitoso, yo soy bueno, yo soy un gran mago y ustedes son como una porquería y ustedes están por debajo del promedio. ¿Qué tal que sea? No sé, no sé, quiero ver, pero claramente van a tener que unirse y no lo va a pasar en cámara renta, lo voy a dejar en toda su magnificencia del tiempo real, porque este plano me gusta mucho. Bueno, y claro, la formación del símbolo de las Reliquias de la Muerte, que tiene que ver con Grindelwald totalmente, porque es la misión. La misión de Grindelwald, pues la que se nos reveló que era como la misión que se había autoimpuesto él de encontrar las Reliquias de la Muerte para ser el mago más poderoso. Pero no, de verdad, de verdad, esta película me emociona demasiado, me emociona muchísimo, muchísimo, muchísimo y tenemos que esperar hasta noviembre, hasta noviembre para poder verla. Pero de aquí a allá tendremos otros trailers intermedios para ser el primer trailer, de verdad, me parece increíble, me parece genial, 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 genial. Y ya creo que por el momento no tengo nada más que decir. Les pido que abajo en los comentarios den todas sus opiniones al respecto. ¿Qué les pareció este trailer? ¿Qué les pareció la primera? ¿Cuáles son sus expectativas? Todo, denle like a este video, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les puede interesar. Para suscribirse al canal, si son nuevos y si ya están suscritos, denle click a la campanita que ven al lado al botón de suscripción para recibir notificaciones cada vez que estés subiendo videos nuevos, haciendo directos sorpresa, directos programados y en general para saber de todo lo que sucede aquí en YouTube con No Sabemos Nada de. También pueden seguirme en detrás de redes sociales en facebook.com slash No Sabemos Nada de 4 y en Twitter y en Instagram en arroba No Sabemos Nada de. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias.